¿Estás investigando sobre el cambio climático? ¿Necesitas más fuentes? ¡Acompáñame, que esto te va a interesar! Esto es Cuantífico Noticiencia. Así es, hasta finales de 2019, el SEBIER, una de las editoriales científicas más grandes, ha puesto a disposición una colección de más de 5.000 artículos científicos en el tema del cambio climático. Ven conmigo y te enseño cómo acceder a ellos. Para acceder a la Biblioteca de Cambio Climático y, sobre todo, poder descargar los artículos, primero que nada, te invito a entrar en el enlace que puse en la descripción del video. Luego, necesitamos tener una cuenta en Mendeley, que es el gestor de referencias del SEBIER. Primero, crea tu cuenta o, si ya tienes una cuenta, entra con tus credenciales de usuario. Una vez validado en el sistema, puedes recargar la página, asegurándote que aparezca en la esquina superior derecha tu nombre de usuario. Una vez allí, podemos explorar la biblioteca por tema, por revista donde fueron publicadas. Obviamente, todas las publicaciones son de revistas que edita el SEBIER. Podemos ver también una lista de autores. Y también por año. Podemos ver que la biblioteca se encuentra integrada por artículos de 2019 y 2018. También puedo usar la caja de búsqueda. Por ejemplo, vamos a buscar artículos que tengan que ver o que tengan la palabra de certificación. Eso me da como resultado 25 artículos. Puedo ver sus citas, sus lectores, que quiere decir todas las personas que tienen este artículo en su biblioteca de Mendeley. Y podemos hacer clic en el título de cada artículo para ver más datos sobre el mismo. Podemos ver los lectores versus el tiempo. Podemos descargar las figuras o podemos descargar el texto completo. También podemos ver sus citas en Scopus. Puedo observar también las palabras clave del autor. Y haciendo clic en las palabras clave me llevaría a una nueva búsqueda. Haciendo clic en Ver PDF, puedo descargar el artículo. Así puedo ver el documento en texto completo. Si deseara descargar directamente cualquier archivo, puedo hacerlo desde la página de resultados en la opción Ver PDF. Espero que esta información te haya sido de utilidad o de interés. Nos vemos en el próximo Noticiencia. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compartirlo, comentarlo y suscríbete al canal. Apóyame en Patreon si deseas ver más videos como este. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. Hasta la próxima. Hasta la próxima.